¡Hola! En este video les voy a hablar de las leyes de Morgan. Hay dos teoremas, les voy a hablar primeramente el primer teorema y lo voy a hacer con ejercicios. Primeramente, ¿quién fue de Morgan? Fue un matemático que conoció a Boole y propuso los dos teoremas de los cuales voy a hablar. Y estos constituyen una parte muy importante en el álgebra de Boole. Esto sirve para hacer una verificación matemática de la equivalencia entre las puertas NAND y OR y las puertas NOR y negativas AND. Pero mejor con hechos para que quede claro este ejemplo. Dice aquí que el complemento de un producto de variables es igual a la suma de los complementos de las variables. Es decir, el producto que es una multiplicación, y aquí lo estamos viendo, es igual a la suma de los complementos de las variables. Y aquí estamos viendo. Es decir, aquí me está diciendo que la multiplicación negada de XY es igual a la suma de cada uno de los términos negados. O dicho de otra manera, el complemento de dos o más variables a las que se le aplica la operación AND, aquí es una AND porque es una multiplicación, es equivalente a aplicar la operación NOR a los complementos de cada variable. Como lo vemos aquí, dice que XY negada es igual a XY negada más Y negada. Este es el segundo teorema D de Morgan. Dice aquí que el complemento de una suma de variables, aquí viene el complemento de una suma de variables. Recuerden que el complemento es cuando, por ejemplo, el complemento de A es A negada. Y aquí también, o sea, dice el complemento de un producto, el complemento de XY es XY negada. Y aquí, pues como les digo, el complemento sí es lo contrario, si A vale 0, el complemento es 1, es decir, es A negada. Si A vale 1, el complemento es 0. Entonces, o dicho de otra manera, el complemento de dos o más variables a las que se le aplica la operación NOR, aquí estamos viendo el complemento, es decir, X más Y negada es una OR porque es una suma, es equivalente a aplicar la operación AND a los complementos de cada variable, es decir, le aplicamos la AND a cada uno de los complementos de estos dos términos sumándose. Y voy a hacer ejemplos. Aquí están las equivalencias de las puertas lógicas. Dice aquí que una AND, sabemos que una AND, es decir, la AND, disculpen mi manera de dibujar, la AND es esta, y tiene sus dos patitas y una salida, bueno, esto es para dos entradas y una salida, hay ANDs de más entradas. Esto es una AND, tiene sus dos entradas, A y B, y su salida X. Entonces, la AND es el complemento, es decir, es la negación de esa AND. Si esta es una AND, la AND viene siendo el mismo símbolo, pero en su salida este círculo significa que ya está negándose la salida, es decir, que si en las entradas es AB, en la salida, en vez de ser AB, va a ser AB negada, porque este círculo indica que en la salida se va a complementar, es decir, si A vale cero, en la salida va a ser uno, si A vale uno, en la salida va a ser cero. Bueno, aquí vemos que hay una ANDs, es decir, en la salida de esta ANDs va a ser XY negada, porque aquí está el círculo. Eso sí que valenta que si nosotros utilizamos una OR, y cada una de las entradas de la OR la negamos, es decir, es como el ejemplo anterior, lo voy a copiar aquí. Bueno, este es el ejemplo, esto es para que veamos de dónde sale cada uno. Bueno, esta es la 1, y esta es la segunda ley de Morgan. Bueno, aquí está. Entonces, esa NANDs es equivalente a que si nosotros ponemos una OR negativa, es decir, una OR negativa porque en sus entradas están los círculos que indican negación, es decir, me está negando cada una de las entradas, entonces en la salida va a ser la suma de XY, pero negada cada una, porque cada una de sus entradas tiene el círculo. Entonces, esto es una equivalencia, podemos usar esto o esto. Recuerden que cuando nosotros diseñamos circuitos lógicos, tenemos que hacerlo de la manera más simplificada, por eso hay que conocer todas estas reglas, para que si no sabemos simplificar de una manera adecuada, nosotros vamos a utilizar más compuertas que las necesarias. Entonces, tenemos que ver cuál es la mejor manera de nosotros reducir el circuito, nos vamos a reducir el tiempo, el costo, la complejidad y todo eso. Entonces, esto es una equivalencia. Aquí vemos la tabla de verdad, las entradas, XY, si X vale 0 y Y vale 0, si lo ponemos como XY, todo eso negado, la salida va a ser 1, pero da igual si lo ponemos como X negada más Y negada, es el mismo resultado, por lo tanto, podemos utilizarla que se nos pegue la gana. Bueno, siempre y cuando veamos que nos ayuda a simplificar el circuito de la manera más, ¿cómo se les dice? Más factible. Y aquí, si X vale 0 y Y vale 1, la salida en XY negada va a ser lo mismo que si ponemos XY negada más Y negada. Igual, si X vale 1 y Y vale 0, es el mismo resultado en XY negada más XY negada más Y negada. Es lo mismo, es una equivalencia, pues. Pero aquí en el caso 2, que si ponemos una NOR, es decir, la NOR es que las dos entradas en su salida la negamos, la vamos a negar, este círculo indica negación, entonces el resultado, como es una OR, pero negada, el resultado es X negada más Y negado, es decir, X más Y, todo eso negado. Me está negando la suma de estas dos. Si no tuviera este circulito, la salida fuera X más Y, pero como tiene el círculo, la salida es X más Y negada. Y aquí, esto es equivalente a utilizar una negativa ANS. Una negativa ANS, es decir, cada una de las entradas está negada, entonces si su salida, si no tuviera estos circulitos fuera XY, pero como los tiene, en cada una de las entradas, la salida es X negada, Y negada. Entonces aquí vemos la tabla de verdad. Si X vale 0 y Y vale 0, si ponemos X más Y negada, la salida va a ser 0, pero también si ponemos X, Y negada, la salida va a ser 0. Igual, independientemente de cualquiera de las que usemos, la salida siempre va a ser 0 en cada una, por ejemplo, utilizando esta equivalencia y utilizando esta equivalencia. Esta, esta es de la ley 1 y esta es de la 2. Vemos que esta significa multiplicación, aquí estamos mostrando la multiplicación y me está diciendo que la equivalencia es una suma, pero cada uno de sus términos negados. Y aquí lo estamos viendo. Y ya la ley 2, pues es esta que está aquí. Pero, nada mejor que entender con ejercicios. Voy a desaplicar los teoremas de De Morgan a las expresiones. Dice aquí que se encuentran negadas la suma de X más Y más Z. Y también está X negada multiplicada por Y negada y por Z negada. Pues vamos a resolver. Vamos a resolver. Entonces, eso es igual X Y Bueno, a ver. X más Y más eso es igual a si vemos el de este que si las tres están dentro de una suma, por ejemplo, vamos a aplicar el teorema 2. Eso es igual a cada uno de sus términos negarlos, pero en multiplicación. Entonces, eso es igual a X Y Z Y aquí lo estamos viendo. X más Y negada es igual a X negada por Y negada. Pues aquí también viene. Oye, es el 2. Ahora el ejercicio que está aquí, el ejercicio número 2 dice que está X negada, Y negada y Z negada. Es decir, X negada, Y negada por Z negada y vamos a aplicar aquí en este caso la ley 1. X Bueno, aunque aquí está cada uno de los de estos están negados. entonces, eso es igual a X negada más Y negada más Z negada. Por ejemplo, si X vale 1 más Y vale 1 y Z vale 0 todo eso está negado, ¿no? Todo esto está negado. 1 más 1 en la electrónica digital es 1 y más 0 es 1. Si lo negamos el resultado es 0 y aquí le vamos a meter valores, los mismos valores 1, 1 y 0. Entonces, 1 negado es 0. Y negada vale 0 y Z negada vale 1 entonces 0 por 0 por 1 eso es 0 por lo tanto vemos que hay una equivalencia. Y aquí X negada por Y negada por Z negada bueno, aquí es X negada por Y negada por Z negada me dice aquí que es la suma de cada uno de sus términos. Nada mejor que entender con ejemplos aquí se nos pide que apliquemos los teoremas de De Morgan a las siguientes expresiones es decir la expresión 1 que es X por Y por Z eso negado si vemos aquí vemos que es la ley número 1 más que aquí son 2 2 entradas y en este ejercicio son 3 entonces vamos a aplicar esto entonces aquí nos aparece que es la suma de cada uno de sus elementos negados cada uno entonces vamos a poner que X por Y por Z negado es igual a X negado más Y negado más Z negado ahora el ejercicio 2 me está diciendo que está dentro de la suma X más Y más Z y todo eso se está negando si vemos aquí esto es el segundo teorema de Morgan que aquí hay dos elementos sumándose todo eso negado y en este caso son tres elementos entonces vamos a aplicar la regla número 2 que vamos a multiplicar cada uno de sus elementos y cada uno va a estar negado entonces eso va a ser igual a X negada por Y negada por Z negada estos son ejercicios sencillos pero en el siguiente video voy a subir ejercicios un poquito más largos gracias gracias Gracias.